Que suena, llegó Diógenes Dices que me quieres que me amas y que soy lo mejor de tu vida Lloras y no puedes convencerme porque siempre me engañas con la misma persona Si es que no tienes de llevarte y por eso no me dejas, yo te voy a complacer Yo te voy a dejar en mi casa, mira Dios hasta mi cama No que te quedes con él, quédate con él, hazlo feliz a él Dile que conmigo tú nunca fuiste feliz Déjale saber que no soy tu amor, deja que me muera de la pena y del dolor Quédate con él, hazlo feliz a él, dile que conmigo tú nunca fuiste feliz Déjale saber que no soy tu amor, deja que me muera de la pena y del dolor Ese que te tiene cuando quiera, ha sido el protagonista, tú has sido muy buena actriz Yo no quiero que nadie me odie, te dejo el camino libre para que seas feliz Yo no fui malo en la novela, pero hice el papel de idiota, de payaso de cuerno Que por ser de familia seria he tenido que soportar todo lo que me haces tú Hoy, hoy, con el pecho destrozado, con el alma hecha pedazo, loco me voy a volver Yo, no quisiera repetirle, no tengo más que decirte Que te quedes con él, quédate con él, hazlo feliz a él, dile que conmigo tú nunca fuiste feliz Déjale saber que no soy tu amor, deja que me muera de la pena y del dolor Que se quede con Antonio, el genio Oye como suena la guitarra mía Esa es Julie, la perla negra Ese, que te tiene cuando quiera, ha sido el protagonista, tú has sido muy buena actriz Yo no quiero que nadie me odie, te dejo el camino libre para que seas feliz Yo no fui malo en la novela, pero hice el papel de idiota, de payaso de cuerno Que por ser de familia seria he tenido que soportar todo lo que me haces tú Oye, con el pecho destrozado, con el alma hecha pedazo, loco me voy a volver Yo, no quisiera repetirle, no tengo más que decirte Que te quedes con él, quédate con él, hazlo feliz a él, dile que conmigo tú nunca fuiste feliz Déjale saber que no soy tu amor, deja que me muera de la pena y del dolor Quédate con él, hazlo feliz a él, dile que conmigo tú nunca fuiste feliz Déjale saber que no soy tu amor, deja que me muera de la pena y del dolor Pero me llevo la guitarra